El Ayuntamiento de Marbella da un nuevo paso para obtener la concesión del Faro de Marbella y destinarlo a uso público con la firma del acta de replanteo. El concejal de Puertos, Manuel Cardeña, ha afirmado que es un día muy feliz para todos porque después de muchos años de espera y de lucha, estamos más cerca de recuperar para la ciudadanía un edificio emblemático. Bueno, deciros que esta mañana a las 11 de la mañana firmaremos el acta de replanteo de la cesión del Faro. Vienen técnicos de la sociedad de Puertos, como sabéis hace pocas semanas ya se ha propuesto en el Consejo de Administración la cesión del Faro a la ciudad y hoy firmamos ya el primer documento de ese acta de replanteo para iniciar los trámites oportunos para la cesión definitiva que esperemos que sea ya en breve. Ahí hace falta ese acuerdo del Consejo de Administración, se mandará a Puertos del Ministerio donde elevarán un informe a la propuesta del Consejo de Administración y a la propuesta del Ayuntamiento que esperemos que sea favorable y que ya se ratificará con la firma de la concesión en los próximos días. Bueno, hoy es el primer paso y es un día también muy feliz para todos después de tantos años de espera y de lucha para conseguir el Faro para Marbella pues ya tenemos un pasito más y la idea es poder licitar la obra de mejora del Faro pues antes de que acabe el verano. Durante muchos años se pensó, se habló de que podía ser gestionado por asociaciones que al final la gestión va a ser dispuesto al Ayuntamiento. Sí, el proyecto que se ha presentado es un proyecto basado en esa agenda 2030 que aprobamos en pleno, una agenda destinada pues a hacer un diagnóstico y a proponer iniciativas tanto medioambientales como de cubrir todos los parámetros de sostenibilidad. Ese es el origen de esa agenda 2030 y va a ser la sede, la idea es que sea la sede de esa agenda 2030 donde se desarrollan actividades de concienciación, actividades de estudio, que se impartan todo tipo de conferencias relacionadas con el mar y con el medioambiente y que tengan bastante presencia, evidentemente también queda un espacio a esas cuatro salas o cuatro zonas de posibles zonas de conferencias pues van a quedar también a disposición de eventos culturales y eventos que reclame la ciudad pero yo creo que recuperamos un símbolo de la ciudad para el uso de todos los ciudadanos y el objetivo es que sea lo más dinámico posible para que todo el mundo pueda disfrutar del faro. ¿Cuánto tiempo crees que para culminar este proceso de presión, cuándo sería posible? Yo creo que antes de final de año, perdón, de verano, podremos terminar ya toda la tramitación efectiva y yo espero que incluso antes de que el mes de septiembre, octubre finalice podamos tener ya el proyecto licitándose, ese es el espíritu que nos mueve y el objetivo vamos a ver si lo cumplimos, sabéis que los plazos en la administración pues a veces se dilatan pero esperemos que sea lo más efectivamente posible. ¿Actualmente el faro a quién pertenece? El faro pertenece al ministerio a través de la Sociedad Estatal de Puertos que es la que gestiona el puerto de Málaga y los diferentes faros que existen en nuestro litoral entonces pues ellos han aprobado ese proyecto que presentamos, esa sesión que presentamos hace algunos meses un proyecto que por primera vez reflejaba también una inversión importante de cerca de 400.000 euros que están en nuestro presupuesto para adecuar el faro y además de pagar un canon que son unos 50.000 euros al año que el Ayuntamiento de Marbella va a pagar para recuperar el faro y para poder usarlo. Yo creo que la oferta era pues, por primera vez se mantuvo una oferta muy competitiva y yo creo que cumplió todos los parámetros y al final yo creo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo y al final pues se ha conseguido. Se ha conseguido. Si nos puedes comentar también desde Acosol, la situación de Linda Vista. Bueno, esto es lo de Linda Vista, el proyecto de Linda Vista que para Acosol pues es un objetivo importante, no solo ya por el retranqueo de un colector que se ha roto en los últimos años varias veces y que ha producido diferentes vertidos en esa playa sino principalmente por dar al yacimiento una oportunidad de ponerlo en valor. Tengo que dejar claro que aquí no se ha mandado ningún proyecto, no se ha mandado ningún proyecto a la Junta, no se ha redactado ningún trayecto. Hay varios borradores de los diferentes técnicos de Acosol que han hecho diferentes ideas al respecto y lo único que ha hecho Acosol es pedir a un arqueólogo para el proyecto que la Junta le ha otorgado, pedir un georradar que la Junta le ha autorizado y sea realizado y el georradar según el arqueólogo pues demuestra que hemos descubierto nuevos yacimientos, se ha mandado a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía ha contestado con unos requisitos que debe tener cualquier actuación que se realice allí. Entonces no hay ningún tipo de proyecto, sino por parte de algún partido político que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el asunto y lo que quiere es que hay una serie de polémicas que no existe. Nosotros estamos dispuestos a Acosol a cualquier trazado que nos diga la Junta, como hemos dicho desde el principio, pero tampoco en el tema desde el punto de vista arqueológico, el proyecto, el trazado, el bordador de trazado que algunos piensan por la calle Eucalipto, yo soy de allí, conozco la zona y a mí nadie me puede asegurar que cuando se abra la calle Eucalipto no se encuentre el resto. O sea, porque entonces yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que por primera vez hay un proyecto serio de recuperación, teniendo en cuenta que del 1.300.000 que es el proyecto de retranqueo, 600.000 euros se dedican a un parque arqueológico en la zona y la idea que tenemos es poder poner en valor y poner en la superficie todos los restos que se encuentren y por eso vamos a seguir pidiendo unas catas arqueológicas que hemos presupuestado en 150.000 euros para desarrollar no solamente ya la parte que hemos descubierto con el georradar nueva, sino otras zonas del yacimiento para poner en valor y para poner en conocimiento de la Junta otras zonas que pensamos que también puede haber resto. Manuel, ¿entonces cuál es el proyecto alternativo para salvar el yacimiento? Es que no hay proyecto alternativo, es que no hay proyecto. Es que lo que hay es una petición a la Junta, una comunicación a la Junta de que queremos hacer, de que tenemos que trasladar el retranqueo de un colector. Hay una notificación y una apreciación de acosol pidiendo hacer un georradar y ese georradar, una vez que se realiza, se manda. Y la Junta nos contesta con una serie de circunstancias de que en ningún momento puede pasar la tubería por diferentes zonas, que no puede haber tráfico rodado, una serie de requisitos que nos exige a nosotros y al Ayuntamiento. Y nosotros nos plegaremos a la indicación de la Junta, que no podemos hacer otra cosa. Nosotros no somos competentes en la materia. Nosotros lo que nos diga la Junta es lo que vamos a hacer, como hemos dicho desde el principio. Entonces, sí es cierto que el proyecto tenía una... O sea, que la idea del proyecto tenía una idea de recuperación del sector a través de un parque arqueológico, pero si nos dicen, nos derivan la tubería por la calle Calixto, por otro sector, la actuación del proyecto, a ver, existían tres borradores. Vamos a ver, tres borradores. Un borrador que era por la antigua línea que tenía el colector, un poquito más para atrás, otro borrador de otro técnico que decía, pero ninguno de estos se han enviado a la Junta, que decía que era por una zona que, según los técnicos, no tocaban ninguna parte del yacimiento y el otro trazado, que se entendía que podía ser por la calle Calixto. La Junta todavía no ha decidido cuál es el trazado definitivo, ninguno de esos borradores se ha pasado a la Junta de Andalucía y lo que teníamos es la idea de retranquear el colector. O sea, que no hemos presentado un proyecto con un trazado, sino que la Junta, estamos siguiendo los pasos que lleva una actuación en una zona arqueológica. Pues petición a la Junta de Inicio de Expedientes, la Junta nos pide un georradar, le hacemos el georradar, se lo devolvemos y la Junta con ese georradar ya ha visto la situación de la zona y va a decir el trazado que tengamos. Es que no hay un empeño de Acosol de meter la tubería por un sitio y por otro, sino por donde nos diga la Junta.